Yo voy a hacer todo para desmarlo. No, no puedo. Pero como no voy, es un recuerdo de cada noche que me he estado más o menos. Haciendo la gente con la comunidad. Lo que muchas personas y mujeres que yo voy a salir, de tener un poco mejor. Nadie me lo sabía. Nadie. Porque nadie vivió en el que yo viví. No me podían hacer esas cosas que no saben por qué las hacían. Y en términos de todo el tiempo. Cada noche pensaba. ¿Por qué esas personas son así? ¿Por qué no saben lo que el medio del gobierno ya ha terminado bajo el año? Porque es simplemente una fecha que en el mundo somos angloneses. Si lo atrasaron, me salió todo algo. Pero bueno. No era mi modo bien, como les decía yo. Estaba muy nerviosa. Sí. No dormía. Pero no sabía que 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 no sabía. darnos, por el mundo no sabía. de cada uno de los estudiantes pero también un poquito de especial y de cuidarse lo deseo de recordar a todos los que han vivido cada uno, también juntos decirnos en este caso que el primer día no llegaba a la gracia de los estudiantes pero hombres ya no las voy a olvidar ahora también tienen los estudiantes estaba acostumbrada todo el día pero no ha sido bien aún así no ha sido preocupada un buen día de estos estaba en un cuarto escudo me tenen amarrado cuando ellos estaban conmigo todos los policiales en ese instante no han ido a los autos estaba en un punto de regalo cuando los empecé a estudiar un día me dejaron porque no era que no se cura después de eso yo estaba haciendo la forma de escapar de equipo de amigos o de jefe o de ellos una patrulla un segundo año un segundo año me dijo que también me había sentido un segundo año y la primera vez un día conmigo decidí que alguien podía dame el apoyo que necesitaba de los estudios con mi mejor amigo mi compañera mi compañera no podían detener porque yo era una mujer que no era una mujer que estaba que se leía esa niña también nos amarraron por eso era la mujer no había forma de escapar de ellos no había forma yo no me daba por estar en la mañana y en la mañana sin recordar todo lo que había visto con mi compañera ¿Ves? mi compañera esta la noche no recorre en su voz a partir de ese día decimos que tenía que escapar pero a mí nunca me decimos acercar como somos o no que se me dijeran a lo que me tocaba ¡Gracias!